Se que me estás extrañando Que solo ni estás pensando Quisieras volver conmigo Eso no se va a poder Todo yo te di Y te hice sentir Lo que nunca había sentido Me hiciste sufrir ¿Qué quieres de mí? Ya no estaré más contigo No me estés molestando Tus mensajes estoy borrando Mejor vete olvidando Que sin ti la estoy pasando Mucho mejor Esos besos que yo te di Ya no serán para ti Tengo un nuevo amor que me hace feliz Tú en mis DMs Tú en mis DMs ya no estás ahí Todo yo te di Y te hice sentir Lo que nunca había sentido Me hiciste sufrir ¿Qué quieres de mí? Ya no estaré más contigo Yesenia Yesenia No me estés molestando No me estés molestando Tus mensajes estoy borrando Mejor vete olvidando Mejor vete olvidando Que sin ti la estoy pasando Mucho mejor Esos besos que yo te di Ya no serán para ti Tengo un nuevo amor que me hace feliz Tengo un nuevo amor que me hace feliz Tú en mis DMs ya no estás ahí Todo yo te di Y te hice sentir Lo que nunca había sentido Me hiciste sufrir ¿Qué quieres de mí? Ya no estaré más contigo